Nos asomamos al microscopio para ver células de un paciente infectadas con el VIH. El virus permanece latente como escondido y se hace fuerte en esa especie de escondite llamado reservorio. Los medicamentos no son capaces de penetrar, así que lo que han hecho en este laboratorio del Hospital Ramón y Cajal es buscar combinaciones de fármacos que eviten la infección de las células sanas. Por primera vez ha demostrado que disminuye el reservorio donde el virus está escondido y que impide que el VIH sea curable. Por tanto, es un paso ya en la dirección de la curación del VIH. Combinando cuatro medicamentos han conseguido demostrar que se puede reducir el número de células infectadas en el cuerpo. De momento lo han probado en nueve pacientes. En la sangre, más eficaz y aún después de un año tomando esta fórmula no detectan células infectadas. 30 años después del primer diagnóstico, la curación está más cerca que nunca, más dice que la vacuna. Los dos objetivos son conseguibles. Los dos objetivos son difíciles, pero seguramente una curación de la infección por el VIH sea un objetivo alcanzable en un plazo más corto que una vacuna preventiva eficaz. Son los siguientes pasos a dar ahora que los medicamentos permiten a más de seis millones de pacientes en el mundo hacer vida normal con el virus. Son los siguientes pasos. Son los siguientes pasos o corazon de datos